El fuego destruyó un inmueble de tres pisos ubicado en la intersección de las calles Saurelino Sánchez con Federico Herrázoris en Calbuco, donde funcionaban oficinas y locales comerciales, entre ellas la oficina distrital del diputado demócrata cristiano Patricio Vallespín. El segundo comandante del cuerpo bombero de Calbuco, Patricio Llarso, indicó que no se pudo evitar la rápida propagación del fuego al interior del inmueble, sin embargo el siniestro logró ser controlado evitando la propagación a otros inmuebles colindantes. Se recibió la alarma de incendio de un principio de incendio en calle Esmeralda, la cual al momento de recibir la alarma, se activó la alarma del quesero, encontrándose como lugar amagado una casa de dos pisos en libre combustión, la cual, este inmueble provocó la propagación a un centro comercial de tres pisos, con materiales combustibles de alta energía, la cual la cual provocó que la totalidad de las compañías trabajen en el lugar, para que se pueda controlar la propagación y se pidió ayuda a los cuerpos de bomberos de Puerto Montt. La emergencia generó preocupación entre los vecinos al ver que las llamas podrían alcanzar las viviendas cercanas, lo que se pudo evitar gracias al apoyo de bomberos de Puerto Montt. Se informó que el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Calbuco realizará las pericias correspondientes para determinar las verdaderas causas de este siniestro, que pudo haber comprometido una cuadra completa en Calbuco y que fue evitado por la oportuna intervención de voluntarios bomberiles de la zona.